Bueno, este libro que voy a leer es el último vagón que me publicó Poesía Playa de Acaba y voy a leer un poquito de que me hizo Noemí Trujillo, un poco el prólogo, dice Hay en todo el poemario una onipresencia de besos, metáfora de la mosca arnal que sólo nos lleva allí a donde nunca nos fuimos, ese otro ideal más grande y más puro que el seso ese otro ideal que perseguimos con todas nuestras fuerzas Chispea por San Ramón y todo se hace limpio ahora que la luz nace en el garraf Enciéndelo a almendros centenarios y el aire se impregna de retama en ese instante que despunta el eco de tus ojos porque si no existiera no sería posible la gravedad de los sueños ahora que todo rebrota con el abono de tu mirada Llegará la tarde diremos esto es nuestro y combatiremos el frío con más abrazos Si sigue la lluvia apagaremos Castelldefels para quemar las palabras tristes Hay un amor a las cinco en punto cuando la luz palidece porque ya es invierno Hay miradas que confortan, acaso llovizna y me prendes ese ardor que guardas que es pasión sin condiciones Horas que se vuelven ancianas prematuras y mueren en el fragor de la separación Tienen las calles espejos en la esquina y aceras que llevan al exilio Barcelona se hace nueva y tú me la regalas Nos sentaremos en la mesa de los parias Pienso en tu casa como un paisaje sin fin donde tanto madrugan los fríos Y no sabemos si febrero se quedará con nosotros o tal vez sea un asunto sin trascendencia Ahora que la ventisca parece que amaina y puede que vuelva a la floresta y el mediodía Pronto otro solticio llegará con su ley de buenas costumbres Y ese sol casi doméstico que todo lo adorna Nos sentaremos en la mesa de los parias Y cortaremos el pan de amor con las manos Eso nos salva Hay tardes que a pasar el día se hacen nuevas Y otra tarde de domingo que si no te escribo un verso Parece que se va la vida Y otra tarde de domingo que si no te escribo un verso